Buenos días y bienvenidos a las perspectivas de mercado ofrecidas por Apex del día primero de septiembre. La sesión de hoy tiene un puñado de anuncios pero francamente lo más importante a lo que tenemos que prestar mucha atención es el número de puestos de trabajo que salen de EEUU. Más allá de eso todo lo demás tendrá una atención secundaria. En un intento por alejarse del número de puestos de trabajo durante el día uno de los mercados más interesantes ha sido el par dólar australiano y dólar neozelandés. Es evidente que hemos roto claramente la parte superior ya que estamos lejos del nivel de 1.10. Parece como si esto seguiera siendo un tipo de mercado al estilo compra en las caídas. Disney trata de superar el nivel de 103 dólares y si pudiera despejar la parte superior de la vela de la sesión del jueves podríamos ir mucho más en alto tal vez tratando de llenar el vacío llegar a la manija de 106 dólares. Alternativamente podríamos estar buscando un retorno a la consolidación. El mercado del cobre parece como si estuviera rematando a corto plazo tal vez un alcance hacia el nivel de 3 dólares será necesario. Si este fuera el caso creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores regresen así que estoy buscando apoyo para obtener más tiempo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el viernes.